Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Nahuel Casino, CEO de Kudaku, emprendedor con una historia curiosa que le ha llevado a fusionar dos proyectos, aunque inicialmente no estaba en ninguno de ellos. Hoy es la cabeza visible de Kudaku, una plataforma de formación en directo con expertos. Y Nahuel nos va a explicar, entre otras cosas, en qué consiste Kudaku, cuál ha sido su trayectoria. Así que, sin más dilación, paso a saludar a mi invitado de hoy, que es Nahuel Casino. Gracias por venir. Muy buenas, Alfonso. Pues un placer estar aquí. La verdad que siempre gusta compartir un poco con otros emprendedores y poder aportar todo lo posible. Así que un placer y muchas gracias por invitarme y por estar aquí con toda tu comunidad. Muy bien, pues me alegro mucho que estés. Así que, si te parece, vamos a ver un poco la historia y cómo has llegado a Kudaku, porque, entre otras cosas, me parece muy curioso la manera que has tenido de lanzarte al mundo del emprendimiento. Así que, como es una historia un poco diferente, pues sí que me gustaría que nos la cuentes. Perfecto, claro que sí. Voy a intentar ser breve. Tú, si ves que me enrollo, me cortas, porque yo me pongo a hablar y muchas veces me dan las uvas. Así que intentaré ser breve. Es una difícil pregunta, ¿no? Definirse a uno mismo, contar un poco la historia, porque, bueno, muchas veces no tenemos claro o hasta que no nos ponemos a pensar no vemos todo el camino que hemos recorrido. Pero, bueno, me gustaría empezar con decirte que, bueno, soy hijo de migrantes argentinos que vinieron aquí a España y con raíces italianas y polacas, lo cual me ha dado, pues, ahí una gran variedad de culturas, ¿no? Y también, pues, he visto la historia de mis padres que para mí, pues, han sido un gran referente y soy lo que soy gracias a ellos en parte porque, bueno, ellos, aunque no son emprendedores como tal, de haber montado su empresa y tal, dejaron todo en Argentina, toda su vida, para empezar una nueva vida en un país a 12.000 kilómetros de distancia y para mí eso, pues, la verdad que es todo un ejemplo. Todo un ejemplo que me ha servido para luego también poder tomar decisiones como las que luego hablaremos de dejarlo todo y de lanzarse a la piscina que muchas veces da miedo, pero aún con miedo hay que hacerlo y eso es una de las cosas que me enseñaron. Así que me gustaría remarcar esto. Y, bueno, pues, mi historia empieza... Mi historia profesional, porque tampoco te voy a contar... Sí, yo nací en un pequeño pueblo, ¿no? Sí, efectivamente, con un mono en el brazo, ¿no? Entonces, no, bueno, pues, mi historia profesional empieza después de acabar el bachillerato, que empiezo a trabajar en una editorial. No voy a la universidad porque, bueno, necesitaba trabajar, tampoco había encontrado, pues, esa cosa que digas, guau, yo quiero ser esto, me quiero dedicar a esto, entonces, pues, consigo un trabajo en una editorial, en la parte logística y ahí empiezo a trabajar, empiezo a mi trayectoria profesional y estoy ahí, pues, como cuatro años hasta que veo que ya lo he aprendido todo, entre comillas, ¿no? Nunca se sabe todo, pero en un trabajo que es más o menos mecánico y tal, pues, realmente vi que necesitaba más y entonces hablé con la empresa, la empresa también vio, pues, en mí algo, no sé el qué, pero algo vio y decidió, pues, ayudarme a promocionar y me pagó un máster, que fue lo que me introdujo en el mundo, pues, más profesional, más del emprendimiento, porque un máster siempre, siempre tratan también el tema de empresa, ¿no? De creación de empresas, entonces fue un máster en dirección y gestión de empresas, el cual, pues, disfruté un montón y ahí descubrí, pues, la formación online, eso fue un punto de inflexión en mi vida porque yo nunca había pensado en aprender a través de un ordenador, a través de cursos y, bueno, pues, ahí aprendí eso y empecé, descubrí un podcast de marketing online de un tipo que tenía un nombre curioso porque, claro, imagínate, siendo hijo de argentino, ¿no? Tu familia argentina o que el boludo que no sé qué y de repente encuentras a uno que hace un podcast que se llama boluda, ¿no? Y dices, bueno, a ver qué se cuenta este. Así que lo empecé a escuchar, lo empecé a escuchar y fue interesante porque, bueno, subía un podcast cada día y yo no le conocía de nada pero resultaba interesante, contaba cosas que podía aplicar, ¿no? Y que me ayudaban a aprender más y, bueno, pues, la verdad que me sirvió mucho. Yo en el trabajo de fin de máster me ocupé de la parte de marketing entonces, pues, tomé mucho de lo que había aprendido ahí y me apunté a su plataforma de cursos a boluda.com y, nada, pues, ahí estoy formándome de manera autodidacta, ¿no? Aprendiendo, pues, temas de desarrollo web, bueno, más de implementación web, de marketing, de negocios, de montar negocios en internet porque, inevitablemente, en el máster se enseñaba más toda la parte offline, ¿no? Y, bueno, pues, pues, ahí estoy, pasan los años, sigo en la editorial y un día escucho un podcast, escucho un podcast que habla Joan con otro socio y comenta que, que, bueno, que ese socio se va, que ese socio era Roger, Roger Viladrosa y se iba de ese proyecto porque, bueno, pues, lo que hablábamos antes de entrar en antena, el foco, ¿no? La importancia de no poder diversificar, sobre todo al principio, él tenía dos proyectos y se quiso centrar en uno solo. Así que, bueno, buscaban otro socio que cubriera esa parte y yo estaba en un momento en el que ya llevaba seis años en la editorial, veía que, aunque me habían pagado el máster y tal, no promocionaba, entonces dije, pues, tengo que tomar una decisión, al final, si no, me voy a quedar aquí estancado y, bueno, pues, tomé la decisión de aplicar a esa oferta. La oferta era interesante porque, bueno, me contaba que te incorporarías como socio, que no había que hacer una inversión de dinero inicial, pero la apuesta, aunque no era económica, era fuerte porque, pues, ellos buscaban una persona que se dedicara al 100% al proyecto porque inevitablemente si no, no puedes hacer crecer un proyecto digital. Entonces, bueno, pues, yo dije, mira, la verdad es que el que no arriesga no gana, ¿no? Parecen frases típicas, pero la verdad que sí, hay que lanzarse un poco a la piscina y dije, pues, voy a aplicar, voy a aplicar a esta oferta y probablemente, yo pensé, ¿no? En mi cabeza, a lo mejor no soy el mejor o el que más sabe, tenía 25, 24, 25 años en ese momento, entonces, digo, seguramente no soy el que más sabe, pero sí voy a ser el que más me diferencie por la apuesta, por la apuesta fuerte, ¿no? Entonces, yo vivía en Madrid, yo he vivido toda mi vida en Madrid, en casa de mis padres, vivía en ese momento y dije, mira, yo si me aceptas como tu socio, a Joan, me voy a vivir a Mataró, Mataró es un pueblo en Barcelona, ni siquiera en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, yo hice esa apuesta, dije, coño, pues hay que apostar fuerte, si algo, quien algo quiere, algo le cuesta, así que hice esa apuesta y yo creo que eso fue lo que me diferenció de todos los demás, porque bueno, al final las aptitudes, las cosas que sabes, digamos, las herramientas que conoces se pueden aprender, pero la actitud con la que enfrentas la vida es algo que cuesta más cambiar y creo que eso fue lo que más me diferenció, esa apuesta fuerte de dejar el trabajo, dejar la familia, dejar los amigos y bueno, pues me cogió, bueno, tuvimos unas entrevistas y tal, con Roger, con Joan y al final, pues, en cuestión de un mes, salí elegido, digamos, fui el que más apuesta hizo y al que eligieron. Entonces, nada, imagínate yo con 25 años diciendo, vale, ahora tengo que dejar el trabajo, tengo que encontrar el piso en Mataró, que no sé ni dónde está, ni qué es, ni qué me voy a encontrar, tengo que dejarlo todo a mi familia, a mis amigos, mi zona de confort y irme para allá, cogerme un ave y a la aventura, ¿no? Así que, nada, en cuestión, esto me acuerdo que fue el 7 o el 8 de agosto y yo el 1 de septiembre ya estaba en Mataró, dando guerra, llegando a mi nuevo piso, nunca había vivido solo, bueno, fue una aventura total que luego comentaremos y nada, bueno, pues esa fue mi historia hasta que llegué a Mataró, luego, bueno, me hice cargo de la empresa, la hicimos crecer y tal y, bueno, lo demás es historia, ahora estoy vuelto a Madrid después de un periodo, pero, bueno, ya lo iremos comentando seguramente a lo largo de la entrevista. Sí, pues muy interesante, me parece muy interesante sobre todo eso, ¿no? Que llegues a un proyecto que inicialmente no era tuyo y ahora sí que te escucho en otras entrevistas que, por supuesto, sí que lo consideras tuyo y una parte importante, ¿no? Totalmente. Entiendo que esa primera impresión cuando llegas a un proyecto que no es tuyo tiene que ser como, no sé, un poco extraño, ¿no? También, te vas a hacer responsable y te vas a hacer cargo de un proyecto que no has visto nacer, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo fue esa primera impresión? Pues eso fue uno de los mayores retos, ¿no? Que tuve, porque, como bien dices, al no haberlo visto nacer, no sabes cuál es la operativa del negocio, no sabes cuál es, pues, todo lo que conlleva, todo lo que hay alrededor, todo lo que hay que hacer. Entonces, bueno, la verdad que gracias a Roger, que fue el que se iba, que me formó bastante, me enseñó cómo lo hacía él, porque al final lo que yo tuve que dar fue un método que Roger hacía a su modo y entonces lo primero que hice fue asumir ese método, ¿no? Hacer lo mío y trabajar en como Roger trabajaba. Poco a poco, lo fui como haciendo mío, lo fui cambiando cosas que prefería hacer de una manera que de otra, que no estaban mejor ni peor, ¿no? pero que eran más a mi modo, pero lo primero que tuve que hacer fue aprender cómo se hacía todo, ¿no? Cómo se comunicaban las sesiones, qué tipo de sesiones se hacían, cómo se buscaban a los expertos, la verdad que fue todo un reto, porque fue aprender en 15 días, pues, un proceso que Roger llevaba haciendo nueve meses y me hice cargo, o sea, yo llegué a Mataró, me dieron entre comillas las llaves simbólicas, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues adelante con ello, obviamente con Joan al lado, pero realmente yo tuve que aprender haciendo y esa es la mejor manera, ¿no? El learning by doing que se llama, aprender haciendo y lo disfruté un montón, fue un reto, fue una comida de cabeza, pues, también hubo estrés, también hubo rompeduras ahí de decir cómo lo hago, qué tengo que hacer, frustraciones también, Porque no te salgan las cosas, pero la verdad que eso es la gracia del camino y del proceso. Vale, pues cuéntanos si te parece un poco qué es Kudaku y cómo nació, porque he comentado al principio que era la unión de dos proyectos, cuéntanos un poquito esa historia que creo que también es interesante y nos cuentas qué hacéis en Kudaku y qué opciones existen. Perfecto, claro que sí. Bueno, como bien dices, Kudaku es la fusión de dos proyectos, ahora incluso podríamos decir de tres. Bueno, ahora mismo Kudaku, digamos, como core del negocio, es la mayor plataforma de formación en directo con expertos, ¿no? O sea, lo que hacemos es poner al alcance del usuario final a expertos en diferentes materias que nos dan masterclass, que hacen formaciones en directo y que luego pueden responder a tus preguntas. eso es el core del negocio, aunque luego hay mucho más que ya te contaré. Pero claro, el origen de esto es muy curioso porque en su momento yo no entré a Kudaku, yo entré a un proyecto que se llamaba alguna pregunta.com, que era un proyecto que nació de Joan, de los 12 meses, 12 proyectos, fue el primero de ellos, el de enero, y era un proyecto que nació de hacer preguntas a Joan. Al principio solo era Joan el que respondía a preguntas, era una vez al mes y eran preguntas con él sobre marketing, sobre estrategia, bueno, lo que es Joan, ¿no? Al final. Y ese fue el proyecto al que yo entré, a sesiones de preguntas y respuestas. Luego Kudaku, que era un proyecto en sí aparte, Kudaku nació de la guía del emprendedor, de la campaña de crowdfunding que hizo Joan, que fue el objetivo ampliado, me parece que el último, que se planteó como una red social para emprendedores, una plataforma web donde unir a esos 2.400 mecenas que ayudaron a hacer realidad la guía del emprendedor y va a ser como ese nexo de unión. Lo que pasa es que Kudaku estaba, entre comillas, un poco parado porque, bueno, lo que decimos, ¿no? El foco, ¿no? No puedes con todo, entonces Joan, aunque es un superhombre, yo creo que tiene clones por ahí que hacen cosas, pero aún así no podía con todo, ¿no? Entonces se paró, no podía, no podía pues dinamizar la comunidad, hacer todo lo que se quiso hacer y entonces pues se paró un poco y estaba, entre comillas, estancado, ¿no? Entonces vimos que podían surgir varias sinergias entre ambos proyectos porque al final eran los dos una comunidad de emprendedores, alguna pregunta era una comunidad pequeña, 150 usuarios, con mucho movimiento, había mucha caña ahí, cada sesión, pues todos comentaban, Bueno, no todos, pero los que estaban en la sesión, entonces se movía, se movía, había ahí juego, en cambio Kudaku era una gran comunidad de emprendedores, 2.400, pero no se movía, estaba un poco parada, entonces dijimos, bueno, pues por un lado tenemos una gran comunidad y por otro lado una pequeña, una con menos juego, otra con más juego, podemos unirlas, ambas, y crear algo súper chulo, pero claro, era un reto, porque unos pagaban, otros pagaron una vez y no iban a pagar más, entonces, ¿cómo hacer esto? La verdad que fue un quebradero de cabeza, cómo hacer que ninguno se sienta mal, darles a todos, pero tampoco hacer que los que pagan cada mes se sientan menos, entonces fue una locura y al final lo que hicimos fue crear dos tipos de suscripción, de nivel de suscripción, digamos, tenemos el Kudaker y el Kudaker Premium y bueno, el Kudaker Premium era el suscriptor de alguna pregunta, el que paga mes a mes y el que tiene acceso a toda la plataforma, a todas las formaciones y entonces lo que hicimos para que el Kudaker normal, el mecenas de la guía del emprendedor, tuviera también pues algo chicha, ¿no? Algo que mereciera la pena ese cambio, pues liberamos 65 formaciones, las primeras 65 que se hicieron, que pues estaban ahí totalmente disponibles para que accedieran todos los Kudakers y formarse, que oye, era un contenido de alto valor con muchos expertos, muchas preguntas, en ese momento no hacíamos masterclass, eran solo preguntas y respuestas, pero también había ahí mucha chicha porque ya sabes que una duda que puedas tener tú la puedo tener yo también, entonces pues se solucionaba de esta manera y pues esa fue la fusión de ambos proyectos y el resultado que hoy tenemos, aunque ha ido evolucionando, como te digo, luego uno de los proyectos fue Empleora, que era una bolsa de trabajo gratuita, que también ahora la hemos metido dentro de Kudaku, entonces hemos fusionado y hemos metido la bolsa de trabajo dentro de Kudaku, por eso te decía que ahora son incluso tres proyectos. Vale, ¿y ahora seguís teniendo esos dos niveles de suscripción o ya habéis evolucionado más todavía? Bueno, ahora incluso tenemos más niveles de suscripción porque al final hemos añadido una cuota anual, entonces ahora tenemos el Kudaker, el Kudaker Premium mensual y el Kudaker Premium anual, ¿no? Si eres anual, pues digamos como que te ahorras dos mensualidades, si eres mensual, pues tienes igual acceso a todo pero pagas mes a mes y el Kudaker normal pues tiene acceso a un montón de cosas pero de las formaciones o de las masterclass no tiene acceso, sin embargo, sí que tiene acceso pues a todas las demás, a la mayoría de las secciones que hay. Al final, el Core, como te decía antes, en Kudaku es ayudar a otros emprendedores a que lleven su negocio al siguiente nivel, entonces con estas formaciones, con estas masterclass, lo que hacemos es mantener la estructura, ¿no? Mantener la estructura que implica, entonces no podemos tampoco regalarlo por ser mecenas de la guía, pero sí otras secciones como la bolsa, no, la bolsa de trabajo no, pero la sección de buscar socio y de ideas de negocio que también enriquece mucho, Pues tú tienes un negocio y buscas un socio, pues oye, muchas veces no sabes dónde encontrarlo, ¿no? en cambio ahí tienes pues acceso a más de 2.600 emprendedores que dices, bueno, pues puedo ahí plantear mi idea y si alguien se anima a tirarse a la piscina conmigo, pues le damos o muchas veces estamos solos y queremos tener feedback sobre nuestra idea, pues tenemos una sección donde puedes plantear tu idea de negocio y los demás Kudakers te dan feedback, la verdad que está muy interesante y luego por supuesto la guía del emprendedor en PDF que era uno de los objetivos ampliados y en primicia te puedo comentar, no sé cuándo saldrá exactamente este podcast, pero ya tenemos la guía del emprendedor interactiva, o sea que la puedes ir rellenando en la propia plataforma y luego descargártela, tener ahí tu PDF, hemos hecho una primera versión Lean Startup y luego a medida que vayan los Kudakers diciendo, ah pues me gustaría este modelo, el modelo Ikigai, no sé qué, pues vamos a ir metiéndolos y bueno, está quedando la verdad que súper chulo. Qué bien, muy bien, me alegro, muy interesante desde luego. Para las personas que nos están oyendo y que quieren montar un membership site, ¿cuáles crees que son las claves que tiene que tener un membership site al estilo del vuestro? Es decir, es una membresía que se paga mensualmente o anualmente como comentabas, para las personas que quizás no... no saben qué es y donde encuentran contenido, bueno, generalmente suele ser contenido de valor que se va actualizando periódicamente, ¿no? Y entonces las personas que pagan pues tienen acceso a ese contenido o a una parte de él, como comentabas, dependiendo un poco del tipo de membresía o del tipo de pago que hagan. ¿Qué crees o cuáles crees que son los puntos clave que tiene que tener un proyecto de este estilo para que pueda llegar a tener éxito? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque realmente muchas veces vemos, decimos, ¿no? ¿Qué necesito para tener éxito, para vender mi producto o mi servicio? Y te voy a dar, creo, bueno, desde Enviu Mila, que no soy ningún gurú, ningún experto, pero creo que la clave de éxito para cualquier negocio y creo que tú también estarás de acuerdo conmigo, es ayudar, ¿no? Es ayudar a alguien, cubrir una necesidad que existe en el mercado y realmente decir, wow, esa necesidad está ayudando a la gente a hacer algo, ¿no? Entonces, esa clave de ayudar yo creo que es muy importante porque si no ayudas, al final muchas veces montamos negocios, ¿cómo lo diría? De una manera egoísta, ¿no? En el sentido de a mí me encanta esto y monto un negocio de esto. Genial, oye, que yo lo aplaudo y hay que lanzarse a la piscina para montar cualquier negocio. Pero si tu negocio solo te interesa a ti, si realmente no has visto que puede interesar a otra gente, le puede ayudar en algo, no creo que vayas a llegar muy lejos. Al final, ¿qué hacemos en Kudaku, ¿no? Pues en Kudaku lo que ayudamos es a llevar al siguiente nivel los negocios de los emprendedores que forman parte. Hay una necesidad, la gente necesita saber cómo hacer crecer su negocio, cómo tener éxito, en tu pregunta, ¿no? Cómo llevar al éxito a tu negocio y qué mejor manera que hacerlo a través de expertos en diferentes ámbitos emprendedores. Claro, pero la gente no puede estar pagando consultorías una tras otra de todas las áreas importantes que hay en un negocio. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues democratizar ese acceso, democratizamos el acceso a expertos, a expertos de alto nivel que te pueden ayudar con sus claves, con sus ideas, con sus consejos a llevar a tu negocio al siguiente nivel porque, bueno, las masterclass y también las interacciones en directo que hay después, o sea, las preguntas y respuestas son los valores añadidos. Por lo tanto, de verdad, busca una necesidad en el mercado, algo que puedas hacer tú y que pueda ayudar a la gente y a partir de ahí crea tu negocio porque si no a la gente realmente le das igual tú como emprendedor, o sea, nadie te va a comprar a ti porque seas tú, te va a comprar porque le ayudes en algo. Porque al final, bueno, pues muchas veces decimos, no, pero es que mi producto es muy bueno, ¿no? Sí, sí, las formaciones en Cuadaco son muy buenas, el coche ese es muy bueno pero eso se presupone, o sea, ya no puedes vender un producto malo y si vendes un producto malo tienes los días contados, pero eso se presupone, eso no es algo como que digas, ah, mi producto es muy bueno, perfecto, ¿y qué más? ¿y qué me das? ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave que marca la diferencia, es ese valor añadido, esa ayuda que puedas, que puedas ir dando. Luego, en un membership site en concreto, de contenido como el mío, aunque el mío es un híbrido, ¿no? Entre contenido y comunidad, pues una de las claves es el contenido fresco, contenido actualizado que la gente pueda utilizar para el cometido que es, en este caso, para hacer crecer su negocio, para llevarlo al siguiente nivel. Si no, si no tienes un contenido que interese y eres un membership site de contenido, no te van a pagar por ese contenido al final, entonces, eso es una clave importante. Luego, también, en Kudaku, que es formación en directo con expertos, en directo es muy importante porque no es un curso pregrabado, no me grabo yo aquí, lo subo y búscate la vida, ¿no? Tenemos una interacción en directo, no tenemos un soporte, o sea, tú no puedes contactar al experto siempre que quieras, pero sí que en el momento de la interacción, en el momento de la formación, sí le puedes preguntar, sí le puedes parar y decir, perdona, esto que has dicho no me ha quedado claro, ¿cómo lo hago? ¿o le puedes plantear tu caso en concreto? Mira, tengo este problema, no sé cómo hacerlo, ¿cómo lo harías tú? Eso es una clave para mi membership site, obviamente, si tienes un membership site de otro estilo, ¿no? Como puede ser de producto, de suscripción, pues no tiene sentido esta interacción en directo, ¿no? con el experto, pero bueno, para mi modelo de negocio sí que es clave. y luego los mejores expertos, para mí la clave y la importancia de la plataforma, la que he ido cogiendo, es los expertos, porque es como una doble acción, ¿no? El experto está en Kudaku y entonces hace que sea una plataforma de expertos y toda la gente que está en Kudaku es experta porque está en Kudaku donde están los mejores expertos, ¿no? Entonces es como un círculo que se retroalimenta y que, bueno, crea algo que realmente es importante y que está ahí para marcar y dejar huella, ¿no? Que yo creo que es importante. Luego, podría decir, en cualquier negocio la innovación. La innovación es clave, ¿no? Porque si no te quedas estancado, por ejemplo, por lo que te decía de la guía interactiva, aunque no es algo que ya estaba planteado, pero bueno, lo hemos hecho, ¿no? O luego, por ejemplo, un mapa que tenemos donde todos los Kudakers pueden marcar dónde están y entonces ves el mapa. ¿Algo que te pueda ayudar en tu negocio? Pues no, realmente eso no te va a ayudar a llevar tu negocio al siguiente nivel, pero sí te va a ayudar, o sea, sí que va a dar como un plus a la formación. Entonces encuentra eso que puede dar un plus a tu negocio, encuentra esa innovación constante, sí creativo y mira cómo puedes hacer algo diferente porque al final, como comentaba Ricardo Llamas, uno de los expertos que vino y que hizo una masterclass de diferenciación, es súper importante ser diferente porque si no eres uno más en este mar de negocios, de emprendedores que realmente si no, no puedes destacar. Y luego me gustaría recalcar una cosa, si me estoy liando me lo dices, pero... No, 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 es muy interesante, muy interesante todo lo que estás comentando. Sigue, sigue. Genial, cualquier cosa me dices, pero realmente me interesaría comentar que muchas veces creemos que somos solo empresas, ¿no? Pero realmente somos humanos, entonces una de la importancia o de la clave que yo veo en Kudaku y en los otros negocios de otros amigos, de emprendedores que conozco es la calidez humana, o sea, es el trato humano, es el estar ahí, es, no, sí, es Kudaku, pero soy yo, soy una abuela y es Joan, ¿no? No somos una gran corporación donde no sabes con quién estás hablando, no, si tú mandas un mail te respondo yo y te respondo personalmente y si te puedo ayudar y si me dices, oye, necesito esto, un pequeño Skype de 10 minutos para ayudar, perfecto, lo he hecho mil veces con muchos Kudakers porque realmente es una de las cosas que aporta valor añadido y bueno, como colofón final me gustaría decir que la seguridad es súper importante en el sentido de que la gente compra seguridad, o sea, tú puedes vender lo que quieras, puedes vender un producto, un servicio, el servicio que quieras, el producto que quieras, pero al final la gente lo que te está comprando es seguridad, es confianza en ti, no te está comprando en sí ese producto sino esa seguridad que le das para solucionar ese problema, por lo tanto, una de las claves más importantes para tener un negocio de éxito es realmente dar seguridad, es decir, oye, esto va a tener una consistencia, esto no es cosa de un día, me pagas y no vuelvo, me preguntas y no respondo, eso da seguridad y da calidez y hace que la gente quiera estar ahí y obviamente el feedback, tú que tienes un negocio sabrás que el feedback de tus clientes pues es lo más, también lo más importante porque te ayuda a saber por dónde vas, muchas veces somos como caballos, ¿no? que tenemos ahí pues todos los lados, no vemos más, pero realmente cuando te dice tu cliente oye, y esto, oye, y esto otro y dices, guau, o sea, esto es lo que realmente tengo que añadir y muchas de las funcionalidades que se han añadido en Kudaku, por ejemplo, las sesiones en formato audio como un podcast, eso nos lo pidió mucha gente de la comunidad, la mensajería directa que hay, que tú puedes meter en el perfil de otro y mandarle un mensaje, eso nos lo ha pedido la comunidad, el formato de masterclass, más preguntas y respuestas nos lo ha pedido la comunidad, entonces al final estamos creando algo que soluciona un problema y que nos está pidiendo la propia gente. Es muy interesante todo eso que comentas, sí, pero desde luego todo el tema del feedback es fundamental de cara a eso, a evolucionar el producto, a sacar nuevas funcionalidades, a que la comunidad también se sienta pues que se le hace caso y que te apoyas en ellos y ellos en ti, o sea que en ese sentido sí que es muy interesante todo lo que nos has contado. Genial. Está muy bien enfocarnos a una idea y la mayoría de los emprendedores cuando tenemos una idea y sobre todo cuando tenemos muchas ideas siempre pensamos que es la mejor, está la peta, está seguro que es la que me lleva al éxito, pero ¿qué actitudes y aptitudes crees que son importantes en un emprendedor? Me gustaba mucho, me ha gustado mucho eso que has comentado antes cuando la entrevista con Joan que seguramente no seré el que más sé, seguramente no seré el que más sabe de marketing, no seré el mejor pero sí que soy el que más va a demostrar que se implica y que está ahí, incluso con ese cambio de ciudad que comentabas y tal. Entonces, ¿cuáles son esos puntos fuertes que debe tener un emprendedor para que una vez que tenga una buena idea la pueda llevar adelante? Pues igual me matas, Porque creo que me has preguntado por aptitudes, pero bueno, como te comentaba... Actitudes, actitudes, sí, vale, eso. Porque para mí lo más importante es la actitud con la que enfrentas, ¿no? O sea, realmente cuando, bueno, cuando lo hice yo con Joan y cuando hablo con cualquier persona, realmente lo que marca la diferencia es cómo enfrenta esos retos, cómo enfrenta la vida, esas actitudes, ¿no? que tiene y que realmente son las que le hace ser quien es? Porque actitudes, realmente, tenemos información a pie, vamos, tenemos a clic de ratón, te metes, te suscribes en Cuba con cualquier otra plataforma de formación y tienes formación buena, de calidad, porque eso se presupone, pero... Y todo se puede aprender, pero realmente la actitud es como lo más fácil, las actitudes son fáciles de aprender, te pones con un curso, practicas y lo haces. En cambio, la actitud es difícil de cambiar, o sea, si eres una persona negativa, si eres una persona que está siempre mirando el lado que no te beneficia, ¿no? Si eres una persona que no le gusta lanzarse a la piscina y tener estrés porque no sabes por dónde te va a salir el siguiente problema, ¿no? El siguiente reto, pues realmente no creo que puedas ser emprendedor, porque al final ser emprendedor significa estar en constante estrés, entre comillas, ¿no? Porque no sabes por dónde sale, ¿no? Estás siempre ahí en el eje, entonces están saliendo constantemente problemas, retos, cosas a resolver y es importante tener la actitud de decir, vale, pues venga, otro reto, vamos a resolverlo. Y obviamente eso muchas veces frustra, como te comentaba antes, pues oye, yo he tenido cosas que no sabía qué hacer, ¿no? y no he sabido qué hacer durante mucho tiempo, he probado 10 cosas, 20, hasta que al final pues llegas a esa solución. No me acuerdo quién lo dijo, pero no sé si fue Einstein o otro, pero hablaba de que cada error te acerca más al acierto, ¿no? Entonces, eso es súper importante, pero hay que saber manejar esos errores, porque si no te puedes volver loco y creo que esa actitud es súper importante. Entonces, la actitud positiva, ¿no? Es súper importante hacia la vida, hacia la vida en general, ya me da igual que emprendas o que no, pero tienes que ser capaz de ver el lado positivo te pase lo que te pase. Y con esto no te digo que seas un tío que vaya siempre feliz, que tengas que silbar, aunque se te muera, no, no, eso no es, pero tener una actitud positiva es ser capaz de aunque te pasen, o para mí, aunque te pasen cosas malas, no enfocarte en ellas tanto, sino decir, vale, esto es lo que ha pasado, esto es lo que hay, es la realidad, no puedo cambiarla, pero lo que está en mi mano es lo que puedo hacer con lo que me ha pasado, cómo me tomo lo que me ha pasado, ¿no? Yo soy un gran fan de la filosofía estoica y habla siempre de eso, ¿no? De cómo nos tenemos que centrar, poner la energía en lo que es controlable por nosotros, porque si yo me enfado porque tú llevas la camisa azul, pues no tiene sentido porque yo no puedo controlar eso, en cambio lo que puedo hacer es decir, pues me gusta o no me gusta, ¿no? Un ejemplo absurdo, pero que realmente yo creo que dibuja un poco lo que tiene esa cosa de decir, me centro en lo que es o en lo que puedo hacer con lo que es, ¿no? El círculo de influencia. Luego, la curiosidad, para mí la curiosidad es clave porque nosotros los emprendedores tenemos que estar en constante innovación, lo que comentaba antes, y no puedes innovar si no eres curioso, si no miras, si no miras otros sectores y dices, guau, mira cómo lo hace, no sé, este restaurante, pues igual lo puedo aplicar yo a mi página web o cómo lo hace otra empresa que no tiene que ver con la mía o incluso mi propia competencia, ¿no? Y cómo puedo cambiar lo que hace la competencia. Entonces, eso también es interesante. Y luego, la amabilidad, la amabilidad, la calidez como personas, creo, como te comentaba antes, que no somos negocios, somos personas, compramos seguridad, compramos confianza y eso solo lo podemos dar como personas. Puedes tener un branding genial, puedes tener una marca de la hostia, pero si compras una marca es porque te ha generado confianza, no es por el producto en sí o eso pienso yo, que vuelvo a decir que no soy ningún gurú y no tengo tampoco las respuestas de todo. Sí, sí, totalmente de acuerdo con la respuesta que has dado, ¿no? Yo, al final, el tema de la actitud y las aptitudes, yo suelo decir que las aptitudes suman, pero la actitud es lo que realmente multiplica, ¿no? Totalmente. Al final, una persona con actitud puede llegar mucho más lejos que una persona que tenga aptitudes, pero una actitud mucho más floja. Totalmente. Y si te fijas, todos los emprendedores, todos los empresarios de éxito tienen cosas en común y nunca es saber matemáticas, nunca es poder hacerte una página web, realmente es cómo has enfocado ese fracaso que tuviste. Cuando te arruinaste, ¿qué hiciste? Cuando se murió tu madre, ¿cómo lo enfocaste? ¿Cómo hiciste para salir de ese bache? Entonces, esos rasgos, yo estudio mucho a la gente que ya ha conseguido lo que yo quiero porque creo que, oye, pues si tienes una persona cerca que ya ha recorrido el camino, pues lo mejor que puedes hacer es decir, vale, pues cómo lo ha hecho y cómo voy a aplicar yo eso, ¿no? Y una de las cosas que más me encantan son los libros, ¿no? Porque te acercan a esa gente a la que no puedes acceder de otra manera, ¿no? Y es súper interesante porque ves como todos comparten ciertos rasgos que son la hostia y que realmente marcan la diferencia. Y luego, obviamente, pues las aptitudes pues también son importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, Javier Casares siempre habla de que si quieres montar un negocio en internet tienes que conocer internet. O sea, que si realmente lo que quieres es montar un negocio online tienes que saber cómo funcionan los negocios online, tienes que formarte en ello, ¿no? Pero bueno, eso siempre se puede hacer. Si quieres ser consultor de marketing pues tienes que conocer el marketing. Si quieres ser entrenador pues tienes que saber cómo se entrenan las partes del cuerpo, cómo funciona el cuerpo, pero todo se puede aprender. En cambio, la actitud, eso es la clave para mí y el factor diferenciador de todo. Sí. Hablabas antes también pues eso, De algunos errores, de levantarse cuando uno se cae, cuando tropieza, cuando tiene un problema y ver las maneras de superar ese problema, ¿no? A lo largo de tu historia o, bueno, más bien corta historia porque eres muy joven como emprendedor, ¿qué errores y qué aciertos crees que has cometido errores que te han ayudado a mejorar y que quizá hoy ya no los cometerías y esos aciertos que has dicho, joder, muy bien, ¿no? Esto lo he hecho bien. Pues, te los comparto porque creo que realmente los errores que cometemos y los aciertos también es de lo que más aprendemos al final de la vivencia, ¿no? y errores he cometido a montones. Te voy a comentar algunos, pero así que se me va ocurriendo, pero, bueno, podríamos estar hablando aquí otras tres horas solo de los errores que he cometido y que seguro que seguiré cometiendo, pero como te decía, la clave es cómo te enfrentas a ese error. Pero, bueno, por ejemplo, uno que siempre creo que pecamos y que creo que le ha pasado a más de uno porque, bueno, yo comparto con muchos emprendedores, me gusta, ¿no? Estar en contacto con gente que está ahí en la brecha, ¿no? Como tú, en la trinchera y creo que la falta de foco, El querer abarcar demasiado es un error habitual. Por ejemplo, bueno, yo ahora me estoy especializando en temas de copywriting, ¿no? Te lo comentaba antes, pero esto no lo podía hacer hace un año cuando entré en alguna pregunta.com porque tenía que hacer muchas otras cosas que solo involucraban a alguna pregunta.com, a Kudaku y a esto, ¿no? Ahora realmente sí que veo que tengo más interiorizado todo el proceso, toda la acción, entonces sí que puedo dedicar tiempo a otra cosa y aún así no me puedo despistar porque como me despiste mi mente, como decías tú, se va por los 10.000 proyectos que tenemos en la mente y al final no haces nada y dices, bueno, estoy aquí perdiendo el tiempo por todos lados haciendo un poquito en cada sitio, ¿no? Entonces la falta de foco es importante, es importante tener foco, ¿no? Luego, otra clave y otro error que yo he cometido es no dar importancia a lo importante, o sea, que lo realmente importante sea lo realmente importante y lo realmente importante somos lo primero nosotros. No es egoísmo, es sentido común, o sea, no podemos llevar un negocio, no podemos ser emprendedores, no podemos ser personas si no nos cuidamos, si no nos queremos, si no tenemos, si no somos nuestra prioridad y esto parece que a mucha gente le resuena, ¿no? Pero es que es así, es que es así, si no te cuidas, si no haces deporte, si no te juntas con gente que te impulse, si no comes bien, si no duermes, no eres la mejor versión y no puedes dar el total de ti y eso al final repercute en tu salud, repercute en tu negocio, entonces, tenerte como prioridad para mí es la prioridad, valga la redundancia. Luego, compararme con los demás, compararme con los demás siempre frustra, porque ves el evento, ves qué han conseguido, pero no ves el camino, entonces, yo me di cuenta que lo que tenía que hacer es ver a otra persona, pero no en comparación, en decir, mira lo que tiene él y yo no, no, al contrario, sino decir, mira lo que ha conseguido, estudia cómo lo ha hecho y actúa, hazte un amante de la acción como él lo ha hecho para conseguir lo que tú quieres, que es lo que él ya ha conseguido, ¿no? Falta de paciencia, quererlo todo rápido, es un error que tenemos todos los emprendedores que queremos en dos días ser los mejores, ser los más reconocidos y no, o sea, hay que ser sensatos, estamos empezando o llevamos cinco años, pero aún así estamos empezando y hay que tener paciencia, hay que disfrutar el proceso y no nos podemos quedar ahí en el decir, guay, yo lo quiero todo ya, porque al final eso te frustra, ¿no? Y bueno, muchos más errores que no te voy a contar porque si no vamos a estar aquí años, ¿no? Y luego los... Esos que comentabas son muy interesantes, la verdad es que sí y yo creo que son muy comunes porque efectivamente yo me veo reflejado en muchos de esos errores también a lo largo de todos estos años y incluso ahora, ¿no? Que parece que yo sí que tengo bastantes más años que tú y sigo cometiendo esos errores, ¿no? De querer las cosas muy rápido, de compararte o también es muy habitual ese... El síndrome del impostor, ¿no? De creer que realmente pues no vas a poder ser capaz de ofrecer todo lo que dices que ofreces, ese tipo de cosas también son errores muy comunes. Pero perdón, he te cortado y nos ibas a decir que son los aciertos, o por lo menos algunos. Algunos, algunos te contaré porque seguro que también se me olvidan y oye, pues igual que cometemos errores, cometemos aciertos, no está mal también reconocérnoslo, ¿no? Y decir, oye, pues la he clavado aquí, ¿no? La he cagado en este otro y la he clavado aquí que también nos tenemos que reconocer que lo hacemos bien, ¿no? Entonces, bueno, el primer acierto de lo que más orgulloso me siento es de quemar las naves, de atreverme a hacerlo, a lanzarme a la piscina y hacerlo con miedo, pero hacerlo, ¿no? Porque, bueno, como te comentaba, mis padres han sido un ejemplo en ese sentido porque lo hicieron, lo dejaron todo, vinieron a 12.000 kilómetros, montaron una vida y, bueno, han creado una vida de puta madre, ¿no? Entonces, yo les admiro muchísimo y cada vez que pienso en emprendedores, aunque mis padres no sean emprendedores como tal, de empresas, sí que han emprendido una vida y ellos para mí pues son un ejemplo y eso me impulsó a hacerlo porque al final el miedo lo podemos tener como algo que nos frene, como un obstáculo o como algo que nos empuje, ¿no? Como algo que nos tire a la piscina y yo siempre que siento miedo digo, vale, aquí analizo la situación y digo, ¿qué hago? ¿Me quedo inmóvil o me lanzo a correr y con el miedo detrás como impulso, ¿no? Entonces tomé esa decisión, me lancé a la piscina y, bueno, pues lo demás es historia y si no hubiera tomado esa decisión, si no me hubiera atrevido, estoy seguro que me hubiera arrepentido, me hubiera preguntado toda mi vida qué hubiera pasado, qué vida hubiera tenido y, bueno, pues hubiera sido uno de los errores que te comentaría, aunque no estaríamos aquí, realmente estoy seguro, si no hubiera tomado esa decisión. Luego, pues eso, apoyarme siempre en mi familia y amigos cercanos, ¿no? Creo que eso es súper importante. Una de las cosas que menos tenía en Mataró y por las que me volví a Madrid fue eso, el apoyo, el apoyo de la familia, de los amigos, porque yo hice muy buenos amigos en Mataró, hice muy buenos amigos en Barcelona, pero aún así, el tener a mi madre, a mi padre, que son unos apoyos, pues, fantásticos, siempre me lo han dado todo y la verdad que para mí tenerles cerca es súper importante, ¿no? Porque, bueno, poder acompañarles un día al médico o comer un día con ellos a mediodía, para mí me da la vida y me aporta muchísimo y luego tener mis amigos de toda la vida con los que comparto, con los que realmente estoy pues feliz todo el día con los que vivo ahora mismo y la verdad que eso es un lujo. Luego, te podía decir que me encanta aprender y eso es uno de mis mayores aciertos y creo que me va a acompañar toda la vida, ¿no? Esa curiosidad que te comentaba, esas ganas de aprender, creo que eso es súper importante para todos los emprendedores porque, y más en el mundo en que vivimos, porque antes a lo mejor no cambiaba todo tan rápido, pero ahora cambia todo a velocidades de locos que ni te das cuenta y creo que aprender y ser curioso es súper interesante. Te podías seguir contando, yo que sé, mudarme de ciudad, ¿no? Dar el paso, darme cuenta que soy el activo más importante a raíz de ese error que cometí, yo que sé, volver a Madrid, estar con mi familia, especializarme, encontrar esa cosa que realmente dices, wow, ahora quiero dedicarme a esto al 100%, como han hecho los amigos de Bicicleta Estudio, Rosa y Jordi, que han encontrado un nicho, han encontrado un sitio donde centrarse y para mí eso es súper importante, sobre todo si vas a dar algún servicio. Entonces, yo he encontrado ese tema de copywriting que me encanta, tender al consumidor, venderle a través de las palabras, entonces, para mí eso también me está dando la vida y también ha sido un acierto brutal. Vale, sí, hablando un poco de copywriting, te quería preguntar ¿por qué? ¿por qué te atrae? Bueno, ya lo has comentado un poquito, ¿no? El tema de vender con las palabras, pero ¿por qué has decidido especializarte en esa materia? Bueno, pues como te decía, cuando llegué a alguna pregunta y luego fue Kudaku, lo he hecho todo, ¿no? He probado todas las cosas que hay que hacer, todo lo que implica llevar un negocio y la verdad que eso me ha dado la posibilidad de probar muchas cosas. Creo que todos los emprendedores tenemos que probar muchas cosas porque igual que cuando sales del colegio y no saben ni qué quieres hacer con tu vida, cuando empiezas a emprender no sabes realmente, a no ser que lo tengas muy claro, ya hay gente que yo la admiro porque lo tienen muy claro desde que nace, quiero ser astronauta y es astronauta, ¿no? Pero yo no soy así, yo he tenido que probar mil cosas, yo he sido una persona que también he ido de un sitio a otro, también a veces por falta de foco pero también a veces por necesidad de probar cosas y decir, oye, pues necesito saber qué es esto de verdad, qué es lo otro, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me gustaba era escribir, era escribir, era entender cómo la persona te lee y cómo hacer que la persona que te lee te compre, ¿no? Entonces, realmente eso me interesó muchísimo y bueno, encontré a referentes del sector como puede ser por ejemplo Guisra Bravo que es un copywriter súper conocido, un tipo que lo hace de manera muy diferente y que eso también le diferencia del resto y bueno, pues estoy aprendiendo muchísimo con él, también leyendo libros de la fuente, de la matriz, ¿no? Que al final es Estados Unidos, son esos mad men, ¿no? Podríamos decir, esa gente que entendió cómo hacer que la gente compre y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo, siempre me ha encantado la psicología, siempre me ha encantado el comportamiento humano y aplicar eso, aplicar esos principios a la escritura, es para mí súper potente porque si tú y yo estamos hablando y nos vemos en una reunión, pues tenemos muchas más cosas, ¿no? Tenemos el lenguaje no verbal, tenemos las miradas, pero en una web está el texto, puede ser un vídeo, pero al final el texto es la parte clave y si tú consigues despertar el interés, despertar la curiosidad, conseguir que te compren con el texto, bueno, es un antes y un después en cualquier negocio. Pues sí, desde luego que sí, muy interesante, ya más, creo que es una materia que se está poniendo muy de moda, creo principalmente porque es una de las principales causas para que una web pueda llegar a vender o no, o sea, que quiero decir que es algo fundamental a la hora de lanzar cualquier proyecto en internet, o sea, que me alegro mucho que te esté... Totalmente, al final, la venta es como un aspecto clave, es como intrínseco a cualquier negocio, si tú eres un negocio vendes algo y si vendes algo tienes que saber venderlo, porque si no, pues te puedes ir a tener un hobby o lo que sea, pero vender para mí es la clave y como decías tú, con las palabras en internet es esencial. Ya para terminar, que no quiero entretenerte más, habíamos quedado que iban a ser 45 minutos, una hora como mucho, así que ya para terminar, ¿qué consejo darías a un emprendedor que quiera lanzarse ahora a emprender? Que tenga una idea de negocio y diga, pues ahora, creo que sí. Perfecto, lo primero que me gustaría aclarar es que, como he dicho, no me gusta ser gurú, no tengo las respuestas a todo, simplemente tengo mi experiencia y en base a ella pues hablamos y compartimos aquí, lo cual me encanta y estoy disfrutando muchísimo. Yo creo que lo más importante para un emprendedor es conocerse a sí mismo, ¿sabes? Es realmente ser consciente de quiénes somos y con qué capacidades partimos y a partir de ahí mejorar, ¿no? Si quieres emprender, te diría que la clave de todo, como te he comentado antes, es que no te dejes dominar por el miedo, que lo vas a tener, vas a tener miedo, vas a estar ahí como diciendo ¿qué hago? ¿Habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? Pero el miedo, si lo controlas, puede ser un gran impulsor, puede ser una gasolina que te meta ahí, que te ponga un cohete y te lance a la estratosfera y te haga accionar, porque al final accionar es lo más importante, es realmente llevar a la acción y probar, porque al final si no somos teóricos del emprendimiento, pero lo que tenemos que hacer es ser prácticos del emprendimiento, ¿no? probar, estar ahí en el eje, en la trinchera y realmente equivocarnos, salir adelante con ello y poder crear algo que merezca la pena, que se cree, que deje impacto, que ayuda a la gente. Y luego, pues el tema de disfrutar del camino de la paciencia para mí es clave. Tienes que disfrutar el proceso, meterte ahí, estar picando piedras, ser amante de ello, porque si no te puedes volver loco. Y nada, pues el típico DAFO para detectar tus puntos fuertes, potenciarlos, detectar tus puntos débiles y también maximizarlos, ¿no? O sea, decir, bueno, pues cómo trabajo en estos puntos débiles que tengo, que todos los tenemos, que no somos perfectos, que no somos máquinas, que tenemos defectos y que con ello tenemos que hacer algo que realmente nos guste y nos encante. Pues muy bien, pues ya ahora sí que para terminar me gustaría que me recomiendes a un par de personas que pudieran venir al podcast eso teniendo en cuenta que hablamos de emprendimiento, de Lean Startup, de marketing online y que puedan ser interesantes para la audiencia que nos está escuchando y que, bueno, que puedan venir, vamos. Perfecto, claro que sí. A ver, me pones en un compromiso, Alfonso, porque, bueno, realmente, pues doy gracias de que conozco a muchísimos emprendedores que merece la pena conocer y que realmente están haciendo algo que merecen mucho la pena y bueno, pero te voy a comentar dos porque si no, pues podríamos estar hablando otro día de solo de gente, ¿no? Y creo que es interesante las historias de estos dos emprendedores por cómo han llevado pues su camino, ¿no? Cómo han llegado hasta donde están que creo que al final eso es lo que más enriquece. Uno de ellos es Miguel Antúnez que es formador online, que es emprendedor en temas de finanzas, en temas de Excel, de finanzas de negocio, control económico, es un auténtico crack y realmente merece mucho la pena, no tanto por las aptitudes que las tiene, que domina Excel, que es una maravilla, pero sobre todo por la actitud con la que enfrenta la vida, por la actitud que ha hecho y que ha llevado siempre en su negocio y por lo cual le ha llevado a estar donde está hoy. Y otro que me gustaría también comentarte es Francis Barbero que también es otro amigo emprendedor y también tiene una historia fantástica de superación, de probar mil cosas, como te decía, hasta llegar hasta donde está, que nunca se hubiera imaginado llegar hasta donde está y hoy está ahí y es uno de los grandes referentes en el mundo audiovisual. Así que, pues, Francis Barbero también te lo recomiendo. Así que, con esos dos. Perfecto. Aquí los he anotado a los dos. Y ya, ¿un blog, un podcast, un libro que te parezca interesante también que puede aportar a la audiencia que nos está escuchando? Claro que sí, pues, bueno, libros muchísimos, pero me gustaría recalcar uno sobre emprendimiento que me parece el mejor libro que yo he leído sobre emprendimiento porque es un tipo que creó su empresa, la escaló, la vendió, se arruinó, la volví a comprar la propia empresa, la volví a escalar, es multimillonario, pero no porque sea multimillonario sino por el camino que ha llevado, por el esfuerzo que ha hecho y te lo cuenta sin pelos y señales y eso es lo que más me gusta. Y se llama The Millionaire Fastlane, está en inglés, pero también está, lo han traducido ahora al español, se llama La Vía Rápida del Millonario y, bueno, habla mucho de mentalidad, de actitud, de emprendimiento y realmente merece, merece mucho la pena. Yo recomiendo a todo emprendedor que me pregunta que lo lea porque para mí es una clave. Y blog y podcast, pues blog y podcast, los de Bicicleta Studio, nuestros amigos del Membership Site que, bueno, comparten muchísimo contenido en vídeo y en texto en su blog y también en su podcast que hacen dos episodios semanales, uno le entrevistan a otra gente que tiene Membership Sites y otro que habla más pues de cosas técnicas, de emprendimiento y de todo el tema. Vale, pues muy interesante porque además Bicicleta Studio ya he quedado con ellos y les haré una entrevista en breve, o sea que... Genial, pues no tendrá desperdicio, seguro. Ahora sí que para terminar, Nahuel, ¿dónde pueden encontrarte las personas que nos están escuchando? Bueno, pues bastante fácil porque creo que mi nombre no abunda demasiado y así te cuento mis apellidos no volvemos locos, entonces nada, pues en nahuelcasino.com que es mi web personal que está ahora rehaciéndose y donde pues compartiré pues todas las experiencias, donde compartiré también mis aprendizajes y todo el tema de copywriting, de servicios, estar ahí. Y luego en kudaku.com que es la plataforma de formación en directo con expertos donde, bueno, pues cualquier emprendedor puede ir ahí a formarse y como me gusta decir a mí a llevar su negocio al siguiente nivel. Y luego Instagram, estamos en Instagram como kudaku.com y como Nahuel Casino hay una barra baja ahí al final, Nahuel es N-A-H-U-E-L por si hay algún despistado que lo pone con W, con G o con las mil maneras que me han puesto mi nombre. Así que nada, pues eso, cualquier cosa, estaré encantado de charlar, de conectar y de lo que haga falta. Vale, pues perfecto. Dejaremos, dejaré todas estas referencias en las notas del programa, así que cualquier persona interesada pues te puede encontrar fácilmente. Perfecto. Pues muchísimas gracias por todo, Nahuel. Ha sido muy interesante la entrevista, todo lo que nos has contado, toda la información que nos has aportado, así que hasta aquí. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Alfonso, la verdad que ha sido un placer compartir con tu comunidad y estar aquí, pues que he disfrutado muchísimo, que también ha sido un placer pues conocerte a ti, ponernos cara, ¿no? Y poder pues aportar nuestro granito de arena con mi experiencia. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!